Vamos a dar respuesta a Yolanda León, quien nos tiene un tema relacionado con condominios vacacionales. Yolanda nos pregunta acerca de cuál es el porcentaje que se necesita para poder aprobar la reconstrucción de una piscina. Ella nos dice que vive en un conjunto de 95 unidades de vivienda y la Junta de Condominios quiere aprobar la reconstrucción de la piscina teniendo solamente la mitad más uno, la mayoría es simple. Y ella quiere saber cuánto se necesita para aprobar porque el costo, la inversión para este reacomodo, esta reconstrucción de la piscina es de 26 mil dólares. Entonces ella pregunta cómo debe hacerse porque de alguna manera él señala que alguien de la Junta de Condominios desmanteló la piscina. En este momento no existe un presupuesto para poder repararlo y por supuesto tiene que hacerse valer de cuentas extraordinarias. Yolanda, estamos hablando de una, esto es un acto de reparación, no es que vamos a modificar y mejorar la piscina. La piscina forma parte de los bienes comunes, tienes razón, dentro de un condominio vacacional es un elemento necesario porque quien compra un inmueble, un condominio vacacional lo hace por las zonas, como llaman los extranjeros, las amenidades, los salones de fiesta, los canelles, los parques, el acceso a la playa y la piscina. Esto es parte importantísima del condominio y por lo tanto no podemos pensar que vaya a ser una mejora. Es un acto de reparación y un acto de conservación. Todos los actos de conservación requieren la aprobación del 66.66% por lo mínimo. Si estamos hablando de que no solamente vamos a hacer una reparación sino que vamos a mejorar la piscina, estaríamos hablando entonces de una mejora de cosas comunes que requiere la aprobación del 75% de todos los propietarios. Entonces, no es el 50 más uno, puede ser el 66.66% que sería dos tercios de la población o sería el 75% como lo señala el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal. No obstante, Yolanda, puedes revisar el documento de condominio. A veces el documento de condominio, pues en el tema de la toma de decisiones, pues trae unos porcentajes diferentes que tienen que ser tomados en consideración en privilegio a lo que establece la ley de propiedad horizontal. Tienes toda la razón, es un tema álgido, pero si no hicieron la inversión para tomar una decisión como esta y en este momento debía hacerse, pues indudablemente que será del bolsillo de todos los propietarios que ustedes puedan realizar esta reparación tan costosa, tan onerosa y sobre todo que dividida entre 95 propietarios, pues es un aporte importante. Ya sabes que este es el porcentaje que hay que definir muy bien si esto va a ser una mejora, que va a cambiar la estructura de la piscina, hay que hacer otras cosas o es un acto de conservación de la misma. No lo podemos calificar como de urgente, pero sí es un acto importante que le resta valor o le suma valor el hecho de que tenga una piscina, sobre todo que las personas que hayan adquirido estas casas para alquilar, pues se ven severamente afectadas porque no van a tener el ingreso que normalmente reciben. Esta es la respuesta que tenemos para el caso de Yolanda León en el tema de los condominios vacacionales y las reparaciones de los bienes comunes.